Bueno, mi gente, el día de hoy le vamos a hacer otra bromita a mi mamá. ¿De qué va a ser la broma? Ya les muestro ahí qué. Vamos a poner esto en el televisor, mientras ella está viendo televisión o lo que esté haciendo. Esta no es una prueba. Este es su sistema de transmisiones de emergencia anunciando el inicio de la depuración anual. Vamos a hacerle creer a mi mamá que eso es verdad, lo que le estamos mostrando ahí. Y listo, ya que muchos de ustedes me enviaron ese videito y hágale ese, hágale ese. Entonces voy a hacerlo. Si el video sale bien, pues lo voy a publicar, listo. Así que estén pendientes de la broma, listo. Marica, ¿entonces vamos a ir mañana o no vamos mañana? Sí, claro. Vamos a mirar a ver por qué. ¿Por qué qué? Porque toca casera a la vuelta, marica. Y comprar eso, porque si no, imagínense, nos coge lo tarde. ¿Qué tal que llega a haber otra cuarentena, 24 horas y nos ponchemos ahí? Vamos. ¿Qué estás viendo? Una noticia que aquí están andando a ver. ¿Qué noticia? ¿Y eso qué pasó? Demolero un poco, ahí hay unas vainas en un lado terminal. Pero hay mucha gente así. Sin... ¿Sin qué? Sin trabajo y eso. ¿Qué noticia? ¿Qué quiero decir yo? Pero imagínate a qué hora vamos, más o menos. ¿Tipo 3? ¿Cómo? ¿Tipo 3? ¿Tres? Bueno, amor, a ver. ¿Ese quién es el mano del turismo? ¿Qué canal es ese? ¿Rosene? ¿Comunidad que es ahí? ¿Y eso qué es? ¿Mira eso? ¿Del gobierno? ¿Cuál es el uso de armas de clase 4 e inferiores durante la depuración? ¿Se restringen las armas de otra clase? A los funcionarios gubernamentales de rango 10 se les otorga inmunidad y no deben ser agredidos. Al sonar la sirena, todo y cualquier delito, incluido el asesinato, será legal durante dos horas continuas. Los servicios policiales de bomberos y médicos de emergencia no estarán disponibles hasta mañana a las 7 a.m. A concluir la depuración, benditos sean los nuevos padres de la patria y nuestro país. Una nación renacida. Que Dios esté con ustedes. ¿Es verdad o qué es eso? Pues yo sí he escuchado eso, pero no pensé que... ¿Qué qué? ¿Cómo le ocurre una vaina de eso? Pues yo sí he escuchado eso, pero no pensé que de verdad lo iban a pasar. ¿Y ahora qué vamos a hacer, hermano? O sea, que pueden matar en dos horas cualquiera y la policía no va a decir nada. ¿Qué es eso? ¿Qué van a hacer una cosa de esas? Y es que en otros países lo están haciendo, pero yo no pensé que acá en Colombia lo iban a hacer. La radiación es un alimento científicamente probado para apoyar el salito de los niños. Que llegue temprano, hermano, porque imagínese... Al niño. Y toca llamar allá al niño que encierre, hermano, que encierre, porque... Porque una cosa de esas, ¿cómo le ocurre, hermano? ¿Qué se va a hacer, hermanita, señor? Acompáñenme, porque vamos a cerrar. ¿O sea, la puerta, hermano? Pero no, que todavía no. ¿Y cómo que no? ¿Todavía no, hermano? ¿Cómo? ¿Qué talito que empecé a detener el cuerpo? No, pero es que no creo que sea... No creo que sea ahorita temprano, hasta ahora. ¿Así? No, pero yo no creo que sean capaces de... No, pero yo no creo que sean capaces de... No, pero yo no creo que sea... No, toca llamar a Mauricio, toca llamar a los muchachos, que se cierren temprano, Dios mío, Santísima Trinidad, yo también tengo esta nariz, hermano. ¿Qué está haciendo ahí? Estoy poniendo la nariz de la Santísima Trinidad, Dios mío, que nos proteja, Santísima Trinidad, Dios mío, que nos proteja de todo, peligro, Santísima Trinidad. ¿Qué ahora, Mauricio? Mira, 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 tengo nervios. Es un video que nos dijeron a la gente que le hicieramos a usted, que la pusiéramos a ver para ver usted qué reacción tomaría. O sea que la gente le dice, mándenla por una peña, ¿no es verdad? Mierda, mixto. Mierda, mixto.